Un día más, un día más, me quedaré aquí, en la penumbra de un jardín extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma, el compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más, un día más, me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma, al compás de las horas. Dibujando una elipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más, un día más, me quedaré, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma, al compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más, me quedaré, sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma, al compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más, me quedaré, sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma, al compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua. Por mi pensamiento, sigo el movimiento de los peces en el agua.